El documental Bajo las Brasas, participante del sexto concurso de documental Identidad y Pertenencia y producido por el Festival Internacional de Cine Guanajuato GIF, formará parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Sundance 2016. Bajo la dirección de Robert Dreyford, el Festival de Sundance es el más importante del continente americano y uno de los más prestigiados a nivel mundial. Cada año se inscriben más de 9.000 cintas, de las cuales solo se seleccionan 200 películas para competencia. El documental Bajo las Brasas, dirigida por Verónica Yesamil López Sainz, retrata la vida de Reina Isabel Chia Chia, joven originaria de la comunidad de Laurel, que motivada por el amor de su familia, sacrifica sus días en la sierra para alcanzar sus sueños profesionales. Verónica Yesamil López Sainz, directora del cortometraje, comentó que este documental refleja la fuerza que Isabel imprime a su vida y sus creadores pusieron el alma y sus ojos para que esta hermosa historia se contara. Tatiana Ramírez, Televisa. 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 Televisa.